Te siento en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración tan cerca Hace que se me vaya Mi duda sobre ti Me acerco lentamente con mi mano Sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar Que me haces sentir He abierto mis ojos cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!